Bien amigos, estamos ahora con la grata compañía de Mónica Bellin, directora de la revista Proactivo Minero Energético y Mining Press, que es una de las publicaciones más prestigiosas especializadas en la minería, la energía y la seguridad en el sector. Mónica, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches Ricardo, gracias a ti por la invitación. Bueno, habíamos quedado en comentar el día de hoy cómo está la situación en muchas regiones del país, porque podrían, si no se toman las medidas del caso, avecinarse potenciales conflictos que no quisiéramos que realmente ocurran en nuestro país. En realidad tenemos a lo largo de todo el territorio grandes yacimientos, o sea tenemos la fortuna de tener grandes yacimientos, pero también tenemos las pequeñas vetas, la posibilidad de recuperar el mineral de una manera pequeña y con métodos no tan altamente tecnificados, que es aprovechado por esa minería en pequeña escala que se ha desarrollado de manera informal. Entonces nos encontramos en un escenario que tiene demasiadas expectativas, yo creo que le ha cargado bastante al gobierno por el tema de la inclusión social, de que va a poder resolverlo todo en tan corto tiempo. Por ejemplo, tenemos para el tema de las grandes mineras conflictos, como tuvimos la otra vez en una reunión con Jorge Manco, quien puso en la mesa el tema laboral. Pero también tenemos los conflictos respecto al tema de la ley de la consulta previa, que es una situación malentendida, que se piensa que de alguna manera va a ser algún veto. Detrás de esto también hay todo un grupo de organizaciones que desde hace mucho tiempo han venido haciendo una serie de reclamos de temas ambientales y que han generado en la población un real temor. Hay que ser francos. Entonces, no es solamente que cuatro o cinco personas estén promocionando toda una serie de disturbios. Hay un, no sé, un poquito trayendo a colación, un fenómeno social que se ha producido respecto a esta solidaridad de la gente por la muerte de Ciro, por ejemplo. Allí tuvimos todo un trabajo mediático que el padre con todo el amor por su hijo desplegó a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, o sea, todos los colegas se han solidarizado con la búsqueda del padre. Y muy justo ponerlo al padre quizá como el hombre del año y una serie de reconocimientos. Bueno, pues, este sentimiento que nosotros vemos en muchas personas que no conocieron a Ciro pero que desarrollaron un gran amor hacia él, es sincero, tan sincero como es ese temor de la población respecto a que, por ejemplo, el recurso hídrico sea perturbado por el desarrollo de ampliaciones mineras o de nuevas operaciones mineras, que es lo que ha ocurrido recientemente con Minas Conga. Entonces, yo creo que habría que evaluar este tema, no solo imaginándose de que hay tres o cuatro dirigentes o veinte dirigentes o un partido político detrás, sino dándole a la población la tranquilidad de que efectivamente los temas ambientales, el aparato estatal va a funcionar con pulcritud, de que no se va a encontrar en el aparato estatal corrupción. Si el poblador cree en su gobierno y el gobierno dice, tienes el visto bueno en el estudio de impacto ambiental, yo estoy convencida de que la población va a permitir que la empresa opere. Yo creo que no se resume todo a un tema de la consulta. Yo creo que todo esto va por cuánta confianza tiene la población en sus funcionarios públicos, desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel. En la decisión de tomar las papas calientes y encontrar solución a los problemas. Y en esa línea, por ejemplo, el día miércoles que conversamos con Jorge Manco Sanconetti y contigo, ¿no es cierto?, y Jorge tenía una percepción de lo que estaba pasando con el problema de Cerro Verde. Concluimos en que la pelota estaba en la cancha del ministro de Trabajo, que aparentemente tenía la facultad de poder convocar a una conciliación, vamos a decir, y que era su obligación en la última instancia entre los trabajadores y la empresa. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con tomar las riendas del asunto. Tomar las riendas del asunto. Y no lo hacía. Claro, o sea, ¿por qué no lo hace?, ¿que existe algún mecanismo?, ¿es perverso? ¿Acaso el funcionamiento del aparato burocrático? ¿Qué está ocurriendo? Así es. Así es, Mónica, me hacen señas, vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos, amigos, estamos con Mónica Belén, directora de la revista Proactivo Minero Energético. Amigos, continuamos con Mónica Belén, directora de la revista Proactivo Minero Energético, revista especializada en minería, en energía y en seguridad, y además de la publicación Mining Press. Brevemente, Mining Press es una publicación que hace aquí. Sí, bueno, Proactivo representa a Mining Press, edición Perú, que es un diario minero que está dedicado a un público objetivo más específico, que son en general los inversionistas, son las empresas que están en pos de monitorear cómo va el funcionamiento de las inversiones mineras en el país. Es decir, es un diario de negocios, es vía online y bajo suscripción. Excelente, ya saben, pueden suscribirse, Mónica, por favor, mencionanos una página web, ¿no? www.miningpress.com.pe Ya saben, amigos. Mónica, nosotros estamos haciendo muchos reportajes a mujeres empresarias exitosas, empezamos el programa haciendo, por ejemplo, el caso de una pyme textil en Arequipa, y quisiéramos comprometerte para en un determinado momento hacer un reportaje a mujeres en la actividad de la minería. Justamente hoy día se cerró un foro sobre la problemática de la minería ilegal. Lo clausuró una mujer empresaria, Eva Arias, quien preside el Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pero no solamente estuvo ella, también estuvieron algunas mujeres que representan organizaciones no gubernamentales a la cual están afiliadas mujeres trabajadoras en la minería en pequeña escala en Perú y en Bolivia. Entonces, hemos tenido un panorama que, claro, no enfocó el tema de género, pero sí trató de manera muy profesional y muy didáctica qué es lo que está pasando con la minería, en este caso, en el país y en la región. De acuerdo. Pero hay una gran cantidad de mujeres vinculadas directamente a la actividad minera, ¿no es cierto? De empresarias, incluso en el rubro de las artesanías, que es una posibilidad también interesante en la minería. Claro, no es tan grande. Sí hay un grupo de mujeres que ya forman parte de la familia minera o del sector minero. Sin embargo, proporcionalmente hay todavía una brecha bastante grande en cuanto a operatividad, cargos de jerarquía y todo lo demás. Por ejemplo, en minería en pequeña escala, las mujeres, hasta donde yo sé, creo que no llegan siquiera a un 5% en cuanto a titulares que operan la mina. En algunas oportunidades son utilizadas, a veces por los esposos, para tener algún denuncio, puesto que hay límites para los que ellos puedan tener. En otros casos son dedicadas estrictamente al payaqueo, es decir, a la selección del mineral. Entonces son tareas menores de alguna manera. Yo creo que todavía, pese a que se dice que en esta era ya la mujer ocupa lugares importantes y muy parejos, yo creo que todavía hay una distancia muy grande. Y si hablamos de ingenieras mineras, también el porcentaje no es muy alto por el mismo tipo de actividad. O sea, la mujer, tenemos hijos, tenemos el embarazo y tenemos la necesidad de estar también cerca de nuestros hijos. El trabajo minero exige una distancia. En el caso de la pequeña minería, sí vemos que los hogares están a 15 minutos y hay una convivencia que, por cierto, no es saludable. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Mónica, el tiempo ya nos está ganando, lamentablemente no vamos a poder seguir hablando mucho, un poquito nada más, sobre el tremendo problema que persiste de la minería, digamos, ilegal que contamina nuestros ríos. Y ya hay pues cada vez más voces de protesta, cosa que es positiva de las propias comunidades que denuncian estas cosas. Hoy día se puso en el tapete algo que, por fin, he visto que las autoridades lo estén haciendo. La DICAPI, INGEMED, este, estuvo también, bueno, el Ministerio de Energía y Minas, a través de INGEMED, no lo hizo con tanta claridad. Pero sí el Ministerio de Energía y Minas, a través de Apogoro, donde han dicho que son los procesadores de mineral, uno de los elementos más importantes en esta nefasta cadena ilícita de una minería dañina para el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, Mónica, muy amable por tu participación. Bueno, amigos, tengan ustedes muy buenas noches, doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa.